Debí haberme quedado un poco más. ¿Por qué me trajiste de nuevo a esta casa? Mi hijo pudo haber salido otra vez. Podría haberlo visto una vez más. Elif, imagínate qué pasaría ahora si alguien te vio, hija. No me importa lo que ellos puedan hacer, mamá. Tardo o temprano ellos tendrán que mirarme a la cara y tendrán que responder por todo lo que le hicieron a Nazli y a mi hijo. ¿Por qué no lo hiciste, Elif? De todas maneras, ¿estabas ahí? ¿Por qué no te mostraste? Porque en el fondo sabes que ellos nunca te entregarían a tu hijo. Pero, no seas testaruda. Escucha, querida. Desde que llegué aquí no he visto a Maksud hacer algo malo. Digo, siempre está cuidándote. Tal vez sea hora de reconsiderar su propuesta. Está bien. Mira, recuerdo lo que Maksud hizo en el pasado. Además, yo sé que no estás enamorada de él. Lo único importante para mí eres tú, mi amor. Mamá, entiéndelo. Nunca me casaré con él. Nunca. Nunca me casaré con él. Nunca me casaré con él. Elif, lo sé. Sé que ni siquiera quieres mirarme la cara y tienes razón de no hacerlo. Lo digo en serio, lo entiendo. Dices que tu madre mató a tu papá por mi culpa, que escapaste de tu pueblo natal por mi culpa. Y piensas que estás aquí por mi culpa. ¿Pero qué puedo hacer? Dios me creó así, de esta manera. Tengo un lado malo y tengo un lado bueno. Tengo un lado oscuro y tengo un lado brillante. ¿Pero sabes qué? Tú me sacas ambos lados, Elif. El bueno cuando sonríes y el malo cuando lloras. Y más que nunca en estos días. Te veo mal todo el tiempo. Cuando a ti te duele adentro, a mí también me duele. Escucha, cásate conmigo. Toma tu venganza. Elif, no hay nadie más importante para mí en todo este mundo que tú. Sé que si muriera ahora, ni siquiera te importaría. Eso está claro. Pero si me aceptas, te traeré de vuelta a Toprak. No tendrías que preocuparte por hacerlo tú. Con el tiempo podrías ver lo bueno de mí. Esa esperanza me basta por ahora. Escucha, Elif. A no ser que quieras, jamás te tocaré un solo cabello, Elif. No, Maxut. Olvídalo. Nunca lo haré. Mamá, tengo que preguntarte algo. Claro, hija. Llamé a Aice, pero no pude contactarla. Creo que cambió su número. Tienes un número nuevo. ¿Sabes dónde podría encontrarla? No lo sé, querida. No hablamos más después que me fui a Hatay. ¿Y si vamos a buscarla a su casa? Lo que quiero es demandar a los Yurukam para que me devuelvan a Toprak. Bueno, me llamó un par de veces y recuerdo que me dijo que se mudó, pero no sé dónde está ahora. Mamá, me estás diciendo la verdad, porque si tienes algún tipo de problema puedo contratar a otro abogado. Por supuesto que le estoy diciendo la verdad. Ella nos ayudó mucho y yo nunca la llamé de vuelta. Al final nunca tuvo la oportunidad. En realidad, incluso me siento ingrata. Cuando Nazli murió, digamos que me olvidé del resto del mundo. Estaba cansada de la vida. Nazli. ¿Qué pasó, Elif? ¿Cuál es el apuro? Te lo diré. Te mencioné a Isa una vez, ¿te acuerdas? Nuestra amiga abogada. Nos quedamos en su casa por algún tiempo. ¿Sí? Escucha, esta es su dirección. No puedo oír yo. ¿Puedes ir tú, por favor? Supe que se mudó. La llamé, pero no pude contactarla. Su teléfono no funciona. Sus vecinos pueden tener su número de teléfono o su dirección. Quiero pedirle que se haga cargo de mi caso. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. De acuerdo. La encontraré si todavía está en Estambul. Si no, encontraré su número telefónico. Gracias, Mugyan. Esta es la última oportunidad que tengo de tener a mi hijo conmigo. No te preocupes. Entonces todo fue una mentira. Sus abrazos, sus besos, sus palabras. Nunca conocí al verdadero Karaman. ¿De quién me enamoré? No lo comprendo. En los ojos de quién me perdí. ¿Por quién lloro? ¿Por quién recé todas las noches? ¿A quién esperé? ¿De verdad me olvidó? Quizás lo planeó todo para quitarme a mi hijo. ¿Qué hice para merecer esto, Dios? ¿Qué fue lo que hice? Yo solamente lo amé y creí en él. ¿A dónde volará? Volará en el cielo, mira. Ah, ¿quieres hacerlo volar tú? Sí. Entonces hagámoslo volar, ¿quieres? Va a volar. ¿Por qué no vola? ¿Ah? No está volando. Papá lo hará volar cuando venga. ¿Papá lo hará volar? Papá lo hace volar muy alto, mamá. ¿Tú no puedes hacerlo? ¿Papá lo puede hacer volar por ti? Mira, ahí viene papá. Dile. Papá, haz que vuele esto. ¿No pudiste hacerlo, hijo? Bien, veamos esto. Lo dejaremos aquí. Mira, Toprak, ahora lo haré volar. ¿Estás listo? Listo. ¡Voló! ¡Está volando, Toprak! ¡Sí, sí, sí! Hubo un accidente, pero iremos al rescate enseguida. ¿De acuerdo? ¡Ay, qué lástima, se cayó! ¡Se va a los árboles! Se perdió, mamá. No te preocupes, hijo. Pero yo lo quiero ahora. Papá lo está buscando. Está bien, ya voy. ¿Cómo se vino abajo? No sé. Llegaron los informes. Tengo que ir a la oficina. Está bien, Selim lo buscará. No te preocupes. Gracias. No llegues tarde. Ven, hijo. Vamos adentro. No le haré. Elif, ¿fuiste a ver a Topraco otra vez? Fui a verlo. Mi hijo es feliz sin mí. Tienes que entenderme. Sí, imagina ver a tu hijo y saber que no puedes abrazarlo. Ruego a Dios para que salga al jardín a jugar. Espero ahí todo el día con la esperanza de poder verlo aunque sea cinco minutos. Este juguete es suyo. Jugó con él todo el día. Es su juguete favorito. Llegó volando hasta mí. Desearía estar con él, poder abrazarlo, besarlo. Vamos, no te pongas triste. Ya tendrás a tu hijo. Encontré la dirección de Aise. ¿Qué? ¿La conseguiste? Digo, sé dónde trabaja. Podemos salir y visitarla ahora. Sí, vamos, pero Maksud ni mi madre pueden enterarse si no nos dejaran salir de la casa. Tu mamá está abajo. Maksud en su habitación. Salgamos antes de que lo noten. Hagamos que nos busquen. Puede ser entretenido y se van a enojar. Mugyan, escucha, no quiero cometer ningún error con Toprak. Ninguno de ellos me dejará verlos y descubren que estoy viva. Tenemos que tener cuidado. No te preocupes, lo tengo todo planeado. Deja que me cambie y vamos. Ve. ¿Elif? Ay, sí. Ay, Dios. Creo que voy a desmayarme. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Yo siempre tuve esperanza, pero me decían que estaba equivocada y que era imposible. Ay, gracias a Dios, amiga. Creo que los milagros sí existen. Así es. ¿Y la señora Zulén, ya lo sabe? ¿Don Karamán? ¿Doprak? Deben estar muy felices de que estés viva. Te contaré todo. A propósito, quiero presentarte a Mugyan. Ella me ha acompañado los últimos dos años. Es mi confidente, mi amiga, mi todo. La mejor. ¿Por qué no fuiste donde don Karamán? ¿Por qué no lo has visto? ¿No le dijiste que estabas viva? Karamán se casó, Ayse. Con Defne. ¿Cómo así? ¿Con la misma Defne? Aparentemente me olvido. De nuevo se casó con Defne. ¿Cuál es tu plan ahora, Liv? Decidí tomar acciones legales. Quiero a mi hijo de vuelta. Una vez me dijiste que la corte siempre le da la custodia de los hijos a la madre. ¿Me darían a mi hijo si tomar acciones legales? ¿Puedes tomar acciones? Por supuesto que puedes. Pero sería un caso difícil de maternidad. La donación de óvulos es ilegal en nuestro país y tú lo sabes bien. Claro que lo sé, pero me utilizaron ilegalmente. La corte me debería dar al bebé en ese caso. Elif, tú desapareciste hace mucho tiempo. No puedes olvidar eso. No será fácil. Se convertirá en una guerra judicial para ambas partes. No me importa si ocurra una guerra. Quiero enfrentarme a ellos. Haré lo que sea necesario. Por supuesto que puedes luchar. Y yo puedo ayudarte en todo. Pero esta gente es muy peligrosa. Devne contrató a un hombre para matarte y lo haría otra vez. Ella haría cualquier cosa. Con tal de no perder a don Karaman. Lo sabes perfectamente. No me importa lo que haga ella, Isi. Puedo enfrentarme a cualquier peligro con tal de tener a mi hijo a mi lado. Sé que arriesgarías tu vida por esto. Te conozco, Elif. Pero ¿qué hay de Toprak? ¿Qué pasaría si Devne se enoja y lastima a tu hijo? Ella una vez ya perdió la cabeza. Podría ser capaz de matar a Toprak. ¿Ya lo pensaste? No sé cómo podría hacerlo para no poner en riesgo a mi hijo. No se me ocurre nada. Así que no puedes demandarlos en esta circunstancia. No. No puedo hacer nada. Esa loca trató de envenenarnos cuando estaba embarazada solo para quedarse con Karaman. Nunca me perdonaré si le pasa algo a mi hijo. Ella es capaz de cualquier cosa. Entonces, ¿qué harás? Tengo que encontrar otra manera. No sé cómo y de dónde. Pero encontraré otra manera. Estás casi de luto, Elif. Lo has pensado, pero no puedes encontrar una salida, ¿no? Tampoco tienes esperanza. Si la tuvieras, no estarías así. Porque sabes que no te dejarán llevártelo. Te torturas por nada, Ojos Bellos. Tu felicidad está a dos palabras. De todas maneras, estoy a punto de destruir a los Chorucán. Después de eso sería lo más fácil del mundo traer a tu hijo de vuelta. Mi Elif, acepta mi propuesta. No seas de Elif. Elif, acepta mi propuesta. No seas de Elif. Acepta mi propuesta. No seas de Elif. Fuiste a la casa de nuevo, ¿no? Así es. Me quedé al otro lado del jardín otra vez. Estuvo jugando. Por un momento se tambaleó y casi se cayó. Me costó contenerme para no ayudarlo, para no abrazarlo y besarlo. Cada vez que lo veo, quiero correr y gritarle que soy su madre. Lo único que quiero es escuchar que me llame mamá. Desearía que hubiera algo que pudiera hacer para quitar esta pena de tu corazón. Elif, no has comido nada. Tampoco has tomado tu medicina. Piensa, piensas que estás bien, pero el doctor te dejó un tratamiento. ¿Qué haremos? Está bien. Ir a decirle a Mojian que traiga tu medicina. Escucha, Elif, no llegarás a ningún lado así. Te estás torturando. Ya puse en práctica nuestro plan de venganza. Destruiré a Karamán. Le quitaré todo lo que tiene. Serás más fuerte si te quedas conmigo. Conmigo podrás tener a tu hijo de vuelta. Depende de tu respuesta. Dime que sí. Piensa en esto, Mojian. Sus manitos tocaron este juguete. Jugó con él. Al menos sabes que está bien cuidado, Elif. Es verdad. Gracias a Dios. Sí. Siempre pienso en eso. Me pregunto cómo ha sido hasta ahora. Si es que acaso dormirá bien. Si se despierta fácilmente las mañanas. ¿Cómo es? Cuando era bebé no dormía casi nada. Karamán lo tomaba en sus brazos y le cantaba hasta que se quedara dormido. Me preguntan qué brazos estará ahora. Un día sonrió mientras dormía. Bueno, yo pensé que estaba sonriendo. Y le dije, Karamán, ven, estás sonriendo, míralo. Entonces Karamán se rió de mí. No estás sonriendo, es un reflejo. Y yo me enojé mucho con él. Le dije que mi hijo estaba sonriendo. Después me abrazó y nos reconciliamos. Me miraba con esos ojos profundos y hablaba suavemente. Pero todo eso fue una mentira. No digas eso. Pero es verdad. Le creía ojos cerrados. Dejé todo por él. No miré atrás. Solo creía en él, creía en sus ojos y en sus palabras. Ahora me duele tanto. Me duele la vida. Porque perdí el rumbo de ella. Me equivoqué. ¿Por qué estás pensando esas cosas? Porque lo he visto cada día. Sale de su casa con una sonrisa en la cara mientras va a trabajar. Mientras yo sufro por ver a mi hijo cada mañana. Si solo un día, si solo un día viera tristeza en su rostro cuando sale por la puerta de su casa. Solo un día. Entonces pensaría, Karaman aún me ama. Karaman aún me extraña. Karaman aún piensa en mí. Pero no. Mientras yo apenas puedo vivir, Karaman sigue con esa sonrisa en el rostro muy lleno. Y eso duele. Duele mucho. No puede saber qué hay en su corazón. A veces la gente tiene pena en su interior mientras sonríe. Quizás él esté muriendo de pena. Si fuera así, no se hubiera casado. Hubiera dicho que no. No lo hubiera hecho jamás. Él es feliz. Yo soy solo un recuerdo que dejó atrás. Eso es todo. No le importo. Todo lo que él quería era tener a su hijo. Y lo consiguió. Se lo di. Y ahora él solo me olvidó. Ya todo terminó. Acabó.